Vídeos Pues sí Me muero Esta gente tendría que tomar las pastillas todavía Así ya van a seguir O sea, hiciéramos No se puede dejar juegos Hiciéramos así como Hiciéramos así como Juegos así ¿Cómo lo quiero decir? Que jugáramos así, que tenéramos una cosa Que fuera algo asqueroso Eso sí, asqueroso Sí, pero yo ahorita agitación Dar corriendo mucho no puedo Ahorita les quedo mal Pero de eso a mi démosle Así cosas así que démosle Chelito anda Pero mejor así se van amacizando Dije mi madre Bueno pues gente aquí estamos Verdad no nos hemos ido todavía Vamos a dar un recorrido que hoy Sí gente, hoy sí caminamos, fuimos a caminar A desestresarnos, a comer mangos, a comer Ehh, rico chosco Gracias Lupita por la invitación Ehh, también no sé que más comimos No la mente No la mente No la mente Hola este orejo Yo solo he comido ahora, a mango, con el churro Los elotes que le oí Ahorita el estómago ya no es que Ahora va a quedar atirando uno, pues no tope dos No, yo no Despacito Despacito La traiciono La traiciono Que rico Que rico Así esta la cosa gente Muchas bendiciones a cada uno de ustedes Y gracias por ver la serie completa gente No, eh, no omita los anuncios Vea todo el video De esta belleza, preciosura Hoy hemos andado al cien toda la gente Sí Hemos andado al cien pues Y cada quien tiene su carisma Cada quien tiene su manera de ser Cada quien tiene su mayucada Pero aquí total es pasarla bien con todos Eh, con todas estas dichas fuentes Y que ustedes también disfruten nuestros videos Y todo entre locuras Y todo Y todo Y todo Y todo Y así es la cosa Besos, rico, rico, sabroso Allá donde quieres poner, pero menos a la boca Ya le dije ya, menos en la boca ¿Por qué? Porque yo En la pipirrina En la pipirrina Ponértelo allá en el cachete Donde quieras mi amor A la mosca Mero a la mosca Mero a la mosca Mero a la mosca A la mosca No, pero ya se los tiró para la pipirrina Porque yo les digo cuando quieran, va Ellos en la pipirrina se lo van a poner Mando a la cabeza Así es, buena, también la cabecita se la van a poner Va Ni idea Ni idea No, pues O sea, yo quiero dar Una persona de ti Porque termina con seriedad Va Ven y si quieres que te mande Mira, es una cara Inocente, triste Vaya, aquí le puedes decir Esta mujercita Ya va a ser tu cumpleaños Entonces este mes, verdad? Así que si usted quiere Pontele las pilas Y regalarle que sea algo Que sea su voluntad decimos Sí, un 14 Pro Max. No, mi hija. No, mira después ya. Una rosita de humildemente, una comidita, un pastelito, un terreno. Eso es un terreno. ¡Jéssica! No, hombre. Comportada de Lisabra. Lisabra, apúrate. Me llamo Lisette. Vaya, lo que a la Jéssica les está yendo es que hace rato estamos para pedir para unos mentadas carnet que el patrón nunca sube los videos. ¿Y cómo nos van a mandar para la carnet si el patrón no sube los videos, verdad? Entonces, mándenme en Tavo Pisto para que... No, mentira. No, hombre, gente, esta bicha, esta bicha Bayunca no le dan caso. Háganme caso a mí. ¿Qué estás pasando? Es que, es que no. Esta bicha va a cumplir años y entonces... Es que este ayuno déjeme. Pasársela bien, pues. Sí, en serio, queremos aquí. Queremos unas tres poes mil de mentes, verdad? Como siempre hacemos la fiesta. Así como me lo hicieron al mío, yo les agradezco que también lo hagan con ella, verdad? Y con que cualquiera de nosotros, las chicas siempre han hecho y no hemos dicho que no, porque siempre nos han echado la mano. Y, pues, así queremos nosotros que también con ella, que con ella y con ella, por favor. Ahorita es con ella, verdad? Con ella, porque tipo así, con ella, también nos será contigo. No, hombre. Yo iba a bailar otra, pero ya me perdí. 19. 19. Ah, todavía no llega a lo mejor. Bueno, vamos a ver la más chiquita, pues, la típica. Esta queremos ir a Guatemala, bicha. ¡Ah! ¿Cuánto? ¡Vámonos! 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 ¿Cuándo? Al final de este mes, tenemos que ir. Pero no tienes un pasaporte. Ah, pero con tu hija, con tu hija, con tu hija, con tu hija, con tu hija. Ya, con tu hija, con tu hija, con tu hija. Ya muérete. Es que con pasaporte pasa más rápido. Pero con tu hija, con tu hija. Sí, con tu hija. Sí, con tu hija. No, no tienes. Es que yo ya me acuerdo. Sí, sí. Si le fallaste a ella, con tu hija, con tu hija. ¡Ay, qué lástima! ¡Vaya! Pues, busquemos. ¡Ay, qué lástima me da! ¡Que no te mandes pa' la carne! ¡Ay, no, no! La gala que tú tienes de comer. ¡Es que este nunca, el patrón nunca sube! ¿Y cuál es? ¿Cómo lo tratas? Este... Este... El patrón nunca sube el aumentado video. A Guatemala, vamos a ir. ¡Vámonos ya! A Safari. ¡Vámonos ya! Porque los hermanos ya van a terminar juntos. ¿Y quieres empezar un en vivo ahí? Sí, ajá. Bueno, es que necesito dinero porque estoy enferma. Y cuando vaya a la consulta, 60, me cobraron aquel día. Ustedes... ¡Ay! Tengo que sacar plata para ir a la otra. ¡Tambalote, mi amor! ¡Rain León, a la medicina! ¡Bien pa' vos! ¡Yo la llevé! ¡Yo la llevé a esta malote! ¡Viva el mismo día en la noche! ¿Qué crees que me dieron? ¡Hace también nos ven! ¡Nos ven! ¿Sabes dónde se puede ir? A La Garita Salmera. ¡Ahí sí! ¡Está fue saludable! Y aquí, allá también. Y nos fue saludable en la noche. ¡Fue saludable a ti! ¡Pero mamá! Me acomodaron aquí. Y dijo... ¡Sí, maestro! Ahí le voy a llamar. También me contesta para que me traiga ya a esa clínica donde ustedes. Ya le dije, mirá, me dijo, me siento bien mal. Le dije yo, mirá Lupita. Le dije yo. Veníte. Le dije yo, que yo te voy a hacer barro. Cuando ella me llamó y que ya estaba ahí, ahí camino yo. Para las clínicas. Me gustó porque me está abandonando. Y ojalá que me sea desleal, pero capaz le metemos 500 tiros, como dijo Pablo Escubar. Y Puyones. No, no. No, la Lupita se ha ganado mi amor y confianza y cariño, ¿verdad? La Lupita me ha demostrado que va en medio mundo. Ha cambiado bastante. ¿En ella? Sí, ha cambiado bastante. Buenas veces. Y espero, sí, espero siga así porque la neta. O sea, yo le digo que vale un chingo, que está bonita, que se cuide, que se arrepienta. Ya oíste, babu. Vos que hoy ven los videos, vayas también. Arrepentíte, arrastrado, cara de caballo. Mi teléfono. Yo siento que ella es bien así hasta que el día se vio el cambio cuando usted no andaba. Ah, no, 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 no. Ella andaba bastante triste y preocupada. Andaba bastante. Ah, sí. La Lupita. La Lupita. La Lupita. La Lupita. Es que no sé, yo como le dije en otro día, para mí es como mi hermana mejor. Pero no era así, babu. No, nosotros solo nos hablábamos en la cara sucia. Hola, vos. Hola. Así, así. Mamá. Nunca fuimos. Porque como yo le digo, fui compañera de ella, de la hermana de ella en la escuela. De la carne. Ajá. Entonces aquí sí vinieron a ser más que, digamos, de lo que son, de lo que eran, de lo que no eran. Nos unimos más. O sea, después de todo el proceso, nos unimos más. Entonces, yo le dije aquí, o sea, siempre. Amiguis nunca. Amiguis, ¿verdad? Entonces, o sea, como que. Yo le dije que la voy a cuidar. Pero si se porta mal, le metemos 500 kilos. Sencillo. Bueno, pues. ¡Besos! Bueno, vámonos ya.